Un aparente infarto lamentablemente acabó con la vida del nicaragüense Franklin Ramón Amaya Matute de 33 años, cuando se encontraba en suelo estadounidense. El conmacional es originario del municipio de Ocotal en el departamento de Nueva Segovia. Es que él estaba con unos primos hermanos allá en California. En California estaba él. Dejó un niño de 13 años que era el único que él tenía. Y él lo dejó en orfandad. Él era carguero, cargaba camiones areneros. Según Doña Virginia Matute González, madre del conmacional, actualmente están realizando una campaña de recolección de fondos para poder repatriar el cuerpo del nicaragüense. Sí, estamos poniendo alcancillas en los negocios. En los negocios estamos poniendo alcancillas para ver si nos pueden ayudar. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay gente muy mañosa. Entonces uno tiene que saber a dónde la va a poner y a quién se la va a dar también. Yo le hago el llamado a la población de Ocotal, familiares y amistades que si me pueden apoyar con un granito de arena que les agradezco mucho. Porque esta situación, hoy puedo ser yo, mañana puede ser otra y hay que comprender las situaciones que tenemos ahorita. La muerte de Amaya Matute se registró a inicios de este septiembre. Les informó José Enrique Ortega.